Esta calle es la calle principal de Guayanilla. Esta toma se está haciendo de la casa de la familia Rivera Figueroa, que está en la intersección Muñoz Rivera y José de Diego. Es impresionante. Anteriormente, otras veces, habíamos visto el río Salice, pero nunca de día. Donde se ve con claridad el ímpetu, donde se ve la fuerza que tiene el río. La calle principal de Guayanilla, la Muñoz Rivera, ahora mismo es el río de Guayanilla. Y estamos tomando esta toma para tener esto en nuestro archivo. Dere la fuerza que ahora mismo estamos viendo, donde un árbol que se cayó. Estamos viendo ahora mismo un árbol que se cayó. Donde es, por la fuerza del agua. Por la fuerza del agua. A ver si puedo hacer un acercamiento. 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 A ver si puedo hacer un acercamiento.